Ángel, Néstor, Pablo y Serafín son cuatro de los más de 30 socios con los que cuenta Nosa Energía. Se trata de la primera cooperativa energética 100% gallega, una idea con la que pretenden crear una nueva alternativa frente al sistema energético actual. Es como dar un golpe en la mesa y decir, venga, podemos hacer algo nuevo en Galicia, sobre todo democratizar el acceso a la energía, que es un bien básico y a día de hoy con la tecnología que tenemos se puede hacer. La idea es crear en Galicia una cooperativa similar a las que ya existen en otras comunidades como Cataluña o el País Vasco, una iniciativa que también puede suponer un pequeño ahorro con respecto a las comercializadoras habituales. En torno a 2-3 céntimos, en principio, más barato que el resto de las comercializadoras. En la cooperativa tienen total transparencia, la energía cuesta tanto, los gastos son estos, hay que pagar la energía a este precio y a mayores lo que vosotros queráis poner. Nosa Energía se encuentra todavía en periodo de creación, un camino tan largo como complejo en el que aseguran las trabas se han convertido en el pan de cada día. Hay mucho papeleo, hay mucha historia, es una locura porque no estás metido en todo esto y alucinas de todo lo que hay que hacer. El sistema está bastante enrevesado, creemos que, bueno, para que no sea de entendimiento público. Los socios de Nosa Energía esperan ponerla en marcha a partir de primavera. Aunque en principio funcionará tan solo como comercializadora, esperan con el tiempo poder producir su propia energía.